¡Hola amigos! Hoy vamos a seguir haciendo recetitas de Navidad Claro, los dulces de Navidad hay que hacerlo y yo me propuesto hacerlos antes de la noche buena para que todos tengáis la oportunidad de hacerlos Hoy le toca, hemos hecho ya los murcianos pastelitos de hojaldre, los mantecados de almendra Hoy le toca a las hojaldrinas Las hojaldrinas es un dulce riquísimo Es hojaldradito, como bien dice su nombre y está riquísimo y es facilísimo Así que voy a deciros los ingredientes porque son muy poquitos Bueno, como siempre sabéis, yo tengo aquí mi amiga, la libretita que yo tengo siempre todo apuntado Pues veréis, mirad, lleva Lleva 200 gramos de manteca de cerdo Esta manteca de cerdo 680 de harina Blanca, normal, la común Tal y como viene en el paquete 15 gramos de levadura royal o química, como queráis llamarla Esta es de marca blanca 5 cucharadas de azúcar Mirad, yo tengo aquí 5 cucharadas de azúcar La ralladura de una naranja Y el zumo de una naranja Que son 65 gramos Y 200 gramos de vino blanco Un molde para cortarlo Que como yo siempre os digo Yo soy muy maniática para los moldes de cada receta de los dulces de navidad Las hojaldrinas son O rectangulares o cuadradas Nada más No hagamos una hojaldrina redonda porque eso no es Ni hagamos una hojaldrina con una forma de corazón Porque tampoco es La hojaldrina auténtica, clásica y antigua Es con un molde cuadrado o rectangular En mi caso va a ser cuadradito Bueno, pues ya está todo Un rodillo para amasar, para estirarla Y una fuente para amasarla Luego la estiraremos en la tabla E iremos cortándola Las pondremos en la bandeja con papel de horno Y la hornearemos Tan sencillamente Nos van a salir unas hojaldrinas divinas Cuando terminen de hornearse Lleva azúcar glas por encima Que no lo he preparado aquí Pero lleva azúcar glas Además, ahora lo veréis todo Venga, vamos a hacer las que nos van a salir riquísimas Bueno amigos Empezamos haciendo la masa De nuestra hojaldrina Tenemos aquí la manteca de cerdo La vamos a poner Porque ahora la tenemos que trabajar con las manos Ya sabéis que a mí los dulces Y más estos clásicos Me gusta hacerlo con las manos Porque era como lo hacían nuestras madres y nuestras abuelas Mirad, ahora yo tengo aquí El azúcar y la ralladura de naranja Que se la rallo encima para que el aceitito Esencial de la naranja Le caiga al azúcar Y así la saboriza más Se la ponemos también Ahí Ahora le ponemos El zumo De una naranja Y vamos a empezar a batir Mirad Aquí está de momento esto Ahora con este líquido que le hemos puesto Y el azúcar Vamos a empezar a batir la manteca Así La vamos empuñando Mirad Para ir dándole calor con la mano Y Y así se va deshaciendo Con la temperatura de nuestra mano Mirad Ya va absorbiendo el azúcar Y Y la naranja que le hemos puesto Ahora mismo Ahora después Le iremos poniendo El El sobre de levadura ¿Voy a? Que la vamos a poner Con la harina Y ahora le ponemos Un puñadito de harina Así Le vamos poniendo Un chorreón de vino Y vamos ayudándonos Con el vino y la harina Para hacer Una cremita Ahí De momento Para trabajar la manteca Mirad Creo que así lo veis bien ¿Veis? ¿Qué crema se hace? Así Trabajando la manteca La manteca hay que trabajarla Con la mano Haciéndola finita Volvemos a poner Otro poquito de harina Y otro poquito de vino Bueno ya se lo ponemos entero Y ahora ya La vamos otra vez Trabajando Mirad Así Es una delicia Si no lo habéis hecho nunca Amigos Este año me he propuesto Que la hagáis Para que veáis Lo riquísimos que son Los dulces de navidad Y para nada Están caros Son baratísimos Si lo hacemos en casa Que en el supermercado Están carísimos Para los pocos ingredientes Que llevan Bueno pues Vamos Mirad Ahora ya la masa Se nos ha puesto Más durita ¿Veis? Pero La tenemos que amasar Así Vamos amasando Vamos a poner más harina Y la vamos amasando Así Vamos a quitar de medio Las costas Y vamos a seguir amasando Y ahora ya Dentro de nada La vamos a pasar A la tabla Ahora mismo Es más pegotosa Pero no preocuparos Que ya vuelve a su Ponemos aquí Una poca harina Vaciamos Toda nuestra masa Aprovechamos Todo lo del por Que todo esto Luego se convertirá En hojaldrinas Riquísimas Sojaldrinas Bueno Ya tenemos Nuestro bolillo Ahora nos quitamos De la mano Un poquito Más Dejamos la mano Un poquito más limpia Para poder trabajar bien Con lo que mejor se quita Ya os lo he dicho Alguna vez La masa de la mano Más que con agua Es con harina ¿Eh? Mirad Ya tenemos La mano limpita ¿Veis? Con la harina Y ahora vamos a trabajar Así Trabajamos un poquito Vamos a sacar Nuestra espátula Para recoger Todo La tabla limpita Para que no se sequen Los trocitos De masa Vamos incorporando Toda la harina Así Así Vamos doblando Así ¿Veis? Ya no se pegan Las manos ¿Veis? Ya es una masa Pues Muy Cómoda Para amasar Así Así Pasamos un poquito Damos un poquito De harina abajo Para que no se vaya Pegando a la tabla Así Pasamos un ratito Para que se incorporen Todos los Ingredientes Que acabamos De poner Y ya Nuestra masa Casi está Un poquitín más De amasado Y la tenemos No queremos amasarla Tampoco en demasía Porque si no El gluten Se desarrolla Mirad Yo aquí ahora Le hago Un estiramiento Como si fuera El hojaldre Le doy un pliegue Otro pliegue Por la mitad Lo volvemos Aquí queda Como si fuera El lomo De un libro ¿Veis? Para fijaros A ver si lo es mejor Como si fuese El lomo De un libro Por aquí Acabamos de cerrar ¿Lo veis? Lo acabamos de cerrar Hemos hecho Dos partes Y luego Hemos hecho La otra Le damos la vuelta Lo estiramos Otro poquito Así Para los lados Como si fuera Una especie De hojaldre ¿Habéis entendido Lo que quiero decir? Estamos dándole Unas Eh Vueltas Como Cuando hacemos Hojaldre ¿Veis? Ahora hacemos otro Y ahora así En dos Y el lomo Otra vez ahí Le damos Le damos Estiramos Mirad que ya no se pega Eh Ya se ha convertido En una masa Que no se pega Para nada Así Así Ahora ya así Pues tiene Unas capitas Como el hojaldre Que por eso se llaman Hojaldrinas Mirad Esto es muy fácil Es muy fácil Yo quiero que lo hagáis Os lo estoy poniendo Facilísimo Porque son muy poquitos Ingredientes Y Y luego Están riquísimas Bueno Esta ya es la última Vamos a dejar así ¿Veis? No se pega mucho La verdad ¿Veis como no se pega? Ya la rodillo casi Y Ya No le vamos a ver más Así la vamos a dejar Mirad Como si fuera un cuadradito La vamos a dejar descansar En el frigorífico Como unos 10 minutos Para que la manteca También coja un poquito De cuerpo Y la masa Descanse Para luego poder estirarla Bien ¿Veis? Ya se nos ha quedado Digamos que como un cuadrado De 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 la masa Hojaldre Pues una cosa así La vamos a A liar en un papel film Y la vamos a llevar a la nevera Unos 10 minutitos No más Solo para que descanse La tapamos Así ¿Veis? Ya está tapadita Y la llevamos a la nevera 10 minutos Bueno mirad Acabamos de sacar la masa Ha estado 10 minutitos Suficiente Para que descanse No queremos que se haga Tampoco Muy dura A la hora de estirar Bueno Y ahora Vamos a estirar Mirad Le he puesto aquí Un poquito de harina Más que para La masa Para darle al rodillo Para que no Se nos pegue Así 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 La estiramos De un centímetro Para que no salgan Gorditas Que no nos salga Una hojaldrina Muy fina Porque si no Se queda muy chafada Y no se queda bonita Con su capita De Del hojaldre Así Bueno yo creo que ya Estaría De un centímetro Ahora vamos a ir cortando Mirad ¿Veis los bordes? Pues yo No llego hasta el final De los bordes Tenéis que cortar Un poquito más Dentro del borde Porque si no En el borde No subiría Hay que cortar Dentro del borde Dentro Así 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 Ya vamos cortando Nuestras hojaldrinas Mirad Mirad Ya se van quedando ¿Veis? Mirad Una ¿Veis? Con un centímetro Pues la que se suelte La vamos ya poniendo Así 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 ¿Veis? Otra En la En la lata de horno No la ponemos muy juntas Porque luego crecen Ajá Así Ya tenemos otra La vamos colocando Y nos la vamos poniendo En nuestra latita de horno Con cuidadito De que no se le deforme El El rizadito Que tiene el molde Eso es Así Separadita Las ponemos Otra Pues nada Se trata de ir haciendo esto Nada más Mirad Ahora os voy a enseñar Para que veáis Lo que quiero deciros De que no lleguéis al borde Mirad Desde ahí Mirad ¿Veis? Este borde No hay que llegar ahí Con el corte Hay que cortar dentro Dentro del borde ¿Veis? Todo este borde Hay que dejarlo fuera Cortaremos solo Lo que está dentro Pero el borde no Porque si no No nos subiría Eso es Seguimos cortando Bueno mirad Ya hemos cortado Todo el centro de la masa Ahora ya Tenemos que volver A envolverlo Mirad Lo envolvemos Así De lado Lo envolvemos así Y así Casi de la misma manera Que le habíamos dado Los pliegues Así Así ¿Veis? Y volvemos a dar Unos pliegues más Y nos van a salir Y nos van a salir Una hojaldrina Hojaldradas Hojaldradas ¿Sí? Sí señor Así Bueno ya está Unificada la masa Como veis Como veis Ya la hemos vuelto A unificar Vamos a darle Unos roblecitos más Y ya la tiramos Para cortar Así Así Tiene que ser Del centímetro Que habíamos dicho Así Estamos Y seguimos poniendo Bueno mirad Ya tenemos En nuestra bandeja Los Las hojaldrinas Mirad Hay que ponerlas Bastante separadas Porque no sabemos Los que ellas van a subir Si la levadura Es buena Y están bien hechas Las capas que hemos hecho Pueden subir bastante Así es que Curándonos en salud Las vamos a poner Separadas Mirad Yo en una bandeja De estas tan grandes He puesto tres Tres de cuatro Y en esta Igual Ahora las vamos A meter juntas Pondremos una abajo En el mismo En la misma hornada Las vamos a hornear La que pongan La bandeja Que pongamos Arriba A los diez minutos La cambiaremos Abajo Y la de abajo Arriba Porque van a estar Veinte o veinticinco Minutos A doscientos grados Con el horno Precalentado A doscientos Así es que Ya lo sabéis El horno Se precalienta A doscientos grados Y luego La horneamos A esos doscientos grados Porque la hojaldrina Quiere calor fuerte El hojaldre Quiere mucho calor Así es que La vamos a hornear A doscientos grados Que es a lo que Lo hemos precalentado Y lo tendremos Veintos o veinticinco minutos Ya vigilando Para que no se nos doren mucho Cuando veamos Que empiezan A dorarse Ya están Para sacarlas Así que Ahora volvemos Bueno amigos Vamos a sacar Nuestras hojaldrinas Del horno Que ya Están Han pasado Veinticinco minutos Y aquí Y aquí Aquí las tenemos Mirad Mirad eso Amigos Que doraditas No hay que Dorarlas Demasiado Mirad Así Están bien Y mirad Que grosor Ha cogido El doble De lo que Le habíamos cortado Mirad Mirad Que ricas Mirad Que ricas Vamos a sacar La otra bandeja Las vamos a juntar Esta es la otra bandeja Mirad Vamos a juntarlas En una sola Porque Vamos a poner Azúcar glass Ahora le vamos a poner Azúcar glass Aquí en un riconcito Para que No desperdiciar Mucho azúcar glass Que se En el papel Se Desperdicie Bueno Las ponemos Así juntitas Mirad Que maravilla De hojaldrinas Amigos Mirad Eso Mirad Que maravilla De hojaldrina Mirad Ahora le ponemos El azúcar glass Y se van a quedar Aún más bonitas Ya veréis Mirad Ahora Como están así Ahora le ponemos El azúcar glass Le ponemos Bien de azúcar glass Y va azúcar Por dentro Pero estas son Son así Hay que ponerle azúcar glass Por encima El azúcar glass Que cae en el papel Luego lo vamos a recuperar También Porque como está En el papel de horno Lo vamos a recuperar Mirad Ahora Ahora que bonitas Se quedan ¿Veis? Están Nevaditas Nevaditas Con el azúcar glass Y ahora ya Las pondremos En una bandejita Bonita Pues bien amigos Mirad Mirad que ricura Que cosa más rica De hojaldrinas Mirad Amigos Que cosa más rica Mirad Que hartitas Se nos han quedado Han subido El doble Teníamos Un centímetro De altura Pero han subido Casi dos No los he medido Pero si Mirad que locura De hojaldrinas Amigos Esto es una maravilla Y huele la cocina Vais a disfrutar Dos veces Al comerlas Y al hornearlas Que huele Toda la casa A hojaldrinas Riquísimas Pues bien amigos Ya las tenemos Aquí preparaditas Para hacerle Una fotito Para subirla Al canal Y mirad Amigos Que ricura Se ha quedado Mirad amigos Bueno amigos Pues como siempre Os digo Hacedla Que os va a encantar